Hey, 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 hey Las mujeres de Piura son más bellas que la luna Las mujeres de mi Piura son más bellas que la luna Así las queremos tanto que tenemos más de una El gavilán en el campo siempre come carne cruda El gavilán en el campo siempre come carne cruda A veces la come Beto Ayala cuando la suerte le ayuda ¿Cómo? Oye, don Betito Ayala, por ejemplo, las suegras dicen un dicho que así Por ser aragán y andariego Cuando se muera mi yerno Que se vaya directo al infierno También rima al final Soltero maduro ¡Uy, Dios! Se lo dejamos dentro Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño Lo mandaron a soplar A Cristian la candela Él como era inocente se sopló a la cocinera Hombre, Cristian, ¿pa' qué te equivocas, hombre? ¿Qué pasó, Cristian? Otra vez Parece que esa equivocación ha sido a propósito ¿Cierto? Qué triste se pone el cielo cuando deja de llover Así se pone el amigo Pingo cuando deja de beber Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Qué bonito, por el agua te bajó de los almendros Así correría mi amor, si no hubiera malas lenguas Qué bonito, por el agua te bajó de los almendros Así correría mi amor, si no hubiera malas lenguas Ay, 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 eso Dice, tambo grande, allá vamos tambo grande Allá vaca, va y más Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Qué bonito, por el agua te bajó de los almendros Así correría mi amor, si no hubiera malas lenguas Qué bonito, por el agua te bajó de los almendros Así correría mi amor, si no hubiera malas lenguas Ay, 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 Beto dice Ay, 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 ay Las mujeres de Piura son más bellas que la luna Las mujeres de Piura son más bellas que la luna Así las queremos tanto que tenemos más de una Ay, 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 qué bonito Eso Corre el agua te bajó de los almendros Así correría mi amor, si no hubiera malas lenguas Qué bonito, corre el agua te bajó de los almendros Así correría mi amor, si no hubiera malas Óyale Más de una, dos, tres Esa me la enseñó Christian Ahora le pegan Xochabamba, Darwin Kinder Amigo, un abrazo Xochabamba y Araca Y Empayas Exo Flores Amigo, allá vamos Qué triste se pone el cielo cuando deja de llover Qué triste se pone el cielo cuando deja de llover Así se pone Beto Ayala cuando deja de beber Así se pone Don Beto cuando deja de beber Qué bonito, corre el agua te bajó de los almendros Así correría mi amor, si no hubiera malas lenguas Qué bonito, corre el agua te bajó de los almendros Así correría mi amor, si no hubiera malas lenguas Esa le Intense Fernando Pinto Intense Con cariño para ustedes Segundo Belén y su grupo MERS Para toda la región Fiura Tambo Grande Y todo el Valle San Lorenzo Hey, 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 hey Este verso me lo enseñó Un amigo a los que toman chicha Su caballita Y su algarrobina Eso hay Tu panzona y yo panzón Los dos tenemos razón Tu panzona y yo panzón Los dos tenemos razón Yo por tomar mi cerveza Tú por dormir sin Precaución Precaución Mucha Muchas gracias mis amigos Que Dios me los bendiga Hasta otra oportunidad Dios quiera que así sea Muchas gracias Muchísimas gracias Danixa Producciones El maestro Segundo Meléndez Y su grupo Melz Su amigo de siempre, el pequeño gigante GVD Gracias Danixa Producciones